¡Hola! ¿Qué tal a toda la comunidad de Deportes en Treinta? Sean bienvenidos a un episodio más, al último episodio de este 2020. Alex, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, hermano. Un poquito de nostalgia porque ya es el último episodio de la temporada, la primera temporada, vamos a llamarlo así, de este 2020. Y pues nada, queremos hacer este videíto para agradecer realmente todo el apoyo recibido hacia nosotros, este proyecto que comenzó en el mes de junio. Entonces vamos a hablar un poquito, una reflexión algo, digamos, personal por parte de Mike y mía para este cierre de año. Exactamente, va a ser un video más corto de lo inusual, un poco diferente, pero pues como dijo Alex, queríamos agradecer a esta comunidad pequeña que hemos armado. Este proyecto, como ya les hemos mencionado en un principio, es para practicar, para seguir formándonos como profesionistas. Nosotros queremos entrar en este medio del ámbito deportivo, ya sea en la locución, en la narración, en un análisis, en lo que sea. Pero pues tenemos que formarnos, ahorita pues estamos en una pandemia, todavía no se ha acabado. Y pues bueno, sabemos que esta pandemia ha traído cosas negativas en el ámbito deportivo, que nosotros nos enteramos, pero pues también en otros ámbitos. Y pues Alex y yo decidimos ponernos a trabajar en esta pandemia, porque pues bueno, tenemos que mejorar, tenemos que entrenar, por así decirlo. Y pues bueno, este es el objetivo de este podcast, más obviamente para entretener, pero pues también para que nosotros sigamos con esta metodología que tenemos que abordar para ser unos excelentes profesionistas, Alex. Sí, exacto. Creo que cuando te platiqué un poquito del proyecto, lo que tenía como en mente, era con la intención evidentemente de pues hacer más amena la pandemia, ¿no? La situación por la que estamos pasando, porque comprendemos que es muy complicado solamente el estar en casa, el estar cuidándose, el estar pues haciendo algo no tan inusual, como es evidentemente pues estar todo el día prácticamente resguardados en casa con la familia. Entonces, pues algo se nos tenía que ocurrir y mira pues qué mejor manera de este proyecto, ¿no? Que nos sirve a la vez para, como lo comentas, ir practicando, ir entrenando para todo lo que queremos pues dedicarnos en algún futuro, ¿no? Y pues nos ha dado resultado, vamos creciendo poco a poco y esto es lo que más pues nos motiva, nos mantiene en pie para poder seguir mejorando y para el próximo año seguir pues produciendo contenido, seguir invitando, seguir entrevistando y pues obviamente toda la información que tenemos para el próximo año vaya que es mucho. Así es, Alex, esperemos que el 2021 sea mejor para todos, para nosotros, para nuestras familias, también para ustedes públicos, para sus familiares, amigos y pues bueno, queremos también agradecerles ese apoyo que tuvimos pues en este segundo semestre, por así decirlo, del año. La verdad nos sentimos muy contentos del apoyo que nos brindaron pues todos nuestros familiares, nuestros amigos, incluso personas que no conozcamos, ¿verdad? Porque pues creamos una pequeña comunidad que como dice Alex, poco a poco pues iba creciendo, veíamos que pues los videos sí iban teniendo pues el apoyo de las vistas, de los likes, de algunos comentarios y que bueno, nosotros encantados de eso es lo que nos seguía motivando. De hecho una vez en un live nos estábamos platicándoles que si incluso que con pocas vistas nosotros nos animaríamos a seguir poniendo videos porque es algo que nos gusta, no era para formarnos en un futuro para ser pues los profesionistas que queremos ser y pues dándoles el agradecimiento a gente porque pues la verdad pues este proyecto surgió pues gracias a esta pandemia Alex, o sea, no todo es malo porque hay cosas y pues hay personas como nosotros que también se pusieron a crear cosas, ya sea contenido, este negocio, se pusieron a buscar qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que esta pandemia pues hizo que las personas sacaran pues un poco su creatividad, un poco su imaginación para que se pusieran en el trabajo, ¿no? Sí, sobre todo porque la misma situación como que nos iba obligando a ver qué podemos hacer para, como te comento, hacer más amena toda esta situación y sí, también tenemos colegas, compañeros que han creado su propio podcast, que se han animado más a estas cuestiones de la radio, igual de hacer videos en YouTube, entonces creo que esto nos sirvió para poder explotar más nuestra creatividad y obviamente, claro, sin descuidar la fase de la escuela, de la universidad, porque también pues más allá de crear contenido, también estábamos muy al pendiente de todas nuestras tareas, de todas nuestras clases, ¿no? Incluso en un video que grabamos de Diego Armando Maradona cuando falleció, sacrificamos un poco las clases, algo tal vez chistoso, ¿no? Pero porque sabíamos que ya era como la parte final del semestre y pues bueno, como que ya lo permitía las circunstancias, ¿no? Pero también más allá de solamente hacer videos y de estar semana tras semana con los resúmenes semanales, con todas las entrevistas que teníamos, con todo lo que teníamos que hacer, había que estar pues muy firmes con el compromiso de seguir en la universidad, ¿no? Porque más allá de pues tener este proyecto que es de manera libre, personal, pues nuestros padres nos apoyan y están a través de nosotros en cuestiones académicas y entonces pues esa parte también es muy importante y pues obviamente pues seguir trabajando muy muy fuerte para poder solventar y sobrellevar esta cuestión de la escuela y del podcast, ¿no? Exactamente, trabajar muy fuerte en este 2021 que ya se avecina él y pues bueno, también para desearles feliz año nuevo a toda la comunidad de Deportes en 30 y a todas las personas que estén viendo o escuchando este video. Esperemos que el 2021 sea un año mejor para todos en todos los ámbitos y pues bueno, ojalá sus familiares y amigos como siempre les comentamos, estén bien, estén con salud y por lo más importante que estén todos juntos, ¿no? Sí, sí, mucha, mucha prosperidad y éxito para todos nuestros suscriptores, para toda nuestra comunidad y para todas las personas que estén viendo este video, de corazón les deseamos lo mejor, el mayor de los éxitos y que esta situación pues nos haga reflexionar también, ¿no? Nos haga valorar todo lo que tenemos a nuestro alcance, toda nuestra familia, nuestros seres queridos, que pues desafortunadamente para algunas personas pues ya no pueden celebrar el año nuevo, ¿no? Se han ido adelantando en el camino, creo que esa parte también hay que pues es, hay que rescatarla, ¿no? El valorar, el poder estar con nuestra familia, el poder abrazarnos, ¿no? Entre nosotros, más allá de pues no poder estar con todos nuestros familiares en estas fechas, ¿no? Entonces, pues de corazón les deseamos lo mejor para el próximo año y pues bueno, nosotros vamos a seguir acá al pie del cañón con toda la información, nos vamos a tomar estos días que quedan de descanso, vamos a tomar el próximo lunes 4 de enero con un resumen semanal con toda la información que pueda haber dentro de las competencias, la Europa League y demás, la Copa Española, ¿no? La Liga, para poder ver qué es lo que hay y pues más información deportiva que se pueda avecinar, que pueda salir, pero por lo mientras nos vamos a tomar estos días de descanso prácticamente del 31, que es hoy jueves, para el próximo día lunes 4 de enero para poder estar pues con nosotros, ustedes, para que estén ahí también al pendiente, ¿no? Así es, Alex, y pues nada, desearles la vida a ti, feliz año, hermano, y pues feliz año a toda la comunidad de Deportes Central, nuevamente, un abrazo a la distancia, como siempre les decimos, la pandemia todavía no ha acabado, espero que la pasen bien, solo con los familiares cercanos a este 31, no hay que salir a los amaneceres, no hay que salir de fiesta, no hay que hacer nada más que resguardar con la familia, y pues bueno, festejar y celebrar con los más cercanos, y pues nada, Alex, nos vemos en un próximo video, que ya va a ser 2021. Sí, también un abrazo para ti, para toda tu familia, hermano, gracias por todo el trabajo, hicimos buen equipo, y esto es pues muy chido, ¿no? Es agradable poder trabajar contigo, y para un 2021, pues con mucho éxito, y que esto vaya creciendo, y que vaya para arriba, un abrazo para todos, y sí, como lo comenta Mike, pues este año nuevo tal vez sea un poco diferente la celebración, pero pues lo importante es que estemos en familia, y pues cuídense mucho, por favor, gente, todo este año nuevo. Esta situación no ha acabado, no relajen las medidas, saben que si van a salir solamente, pues a lo necesario, con todas las medidas, usen cubrebocas, gel antibacterial, todo lo que sea posible para poder cubrirse bien y protegerse. Entonces, pues nada, llegamos al final del capítulo, ¿no, hermano? Sí, Alex, muchas gracias nuevamente a todos, siempre vamos a estar agradecidos con todas las personas, que toman un ratito de su tiempo para escuchar el podcast, para ver los episodios, pues nada, última vez agradecerles, y también feliz año, y esperemos que el 2021 sea mejor para todos. Nosotros somos Deportes en 30, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!